Así que abrimos ventana con el conocimiento. Sí, por supuesto, nos espera Gerardo Rodríguez, es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla, que nos permitirá precisamente comprender, como mencionabas, Damiá, esos incidentes que están sucediendo y de qué manera impactan por aquella zona. Total, bienvenido a Noticias Telemundo ahora, contento de reencontrarme con usted. Las cifras varían, gracias, las cifras varían, veo que el laboratorio electoral habla de 37 asesinados, algunas estadísticas hablan de 30, sin duda, ¿se puede catalogar, como estoy escuchando, como el ciclo electoral más violento de la historia de México? No, el más violento fue el 2018. Gracias por la corrección, porque he visto titulares en ese sentido. No, sí, a ver, es violento, pero no tan violento, imagínate, es terrible lo que tengo que decirles, ¿no? Sí, más de 30 candidatos asesinados y políticos, muchos amenazados, muchos que se tuvieron que bajar de la contienda presidencial, municipal, sobre todo presidencias municipales. También tenemos un problema de que ahora no solamente se extorsiona para poner a secretarios de seguridad pública municipales, sino también de infraestructura, los que construyen caminos, carreteras en el país, ¿no? Entonces, los hechos de violencia, aunque son muy impactantes durante la jornada electoral, son pocos, son más de 98 millones de mexicanos que están saliendo a votar, ¿no? Se espera que pueda ser una jornada importante de participación, probablemente cercana al 65%, que podría romper el récord de las elecciones del 2000 y del 2018. Hay mucha afluencia en la Ciudad de México, pero no en todo el país vemos estos niveles de participación. Y bueno, si nos fijamos, profesor, en esas ciudades donde han ocurrido estos asesinatos, donde se han quedado prácticamente sin los candidatos en la contienda, también queda el foco en quienes siguen al frente y de alguna forma van a llegar al cargo que queda en ese punto. ¿Qué responsabilidad tienen ellos para demostrarle a la comunidad que, bueno, pues están del lado de la comunidad? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué se espera de ellos? Yo creo que es una jornada pacífica en términos generales. Sí ha habido algunos casos de violencia, pero en términos generales ha sido una buena jornada. Mucha participación de parte de los ciudadanos. Entendemos, pero todo el ciclo electoral sí ha estado marcado por la violencia. Ayer la agencia P titulaba en ese sentido, ¿no? El mensaje que mandan los grupos armados, los cárteles de la droga a la población civil y sobre todo a los candidatos. ¿Nos puede contar, estamos en Estados Unidos, cómo se interpreta en México esa violencia electoral? Es decir, ¿qué mensajes se están lanzando cuando un candidato es atacado, es secuestrado, es amenazado? Mira, a ver, sí, no quiero minimizar el hecho. Vimos casos casi en vivo de imágenes de asesinatos de alcaldes, de candidatos a las alcaldías, sobre todo en Guerrero, pero esa no es una situación generalizada. Es un poco lo que quiero yo acotar el tema, ¿no? México tiene que superar el tema de la violencia sin lugar a dudas. Los partidos políticos también se tienen que hacer responsables de no mandar como candidatos a gente que puedan estar vinculados con la delincuencia organizada y tenemos que ver cómo protegemos la seguridad de los candidatos. No es menor. También, muchos de los gastos de protección de los candidatos han tenido que correr por parte de ellos porque la Guardia Nacional y las policías estatales se han visto rebasadas absolutamente por el tema de la inseguridad. Y bueno, lo que sí es verdad que los pobladores, la gente, es la que se ha tenido que salir a protegerse ellos mismos con su instinto, con su familia, con su gente. A la hora de acudir a votar, muchos de ellos, como veíamos y como señalaba usted, pues no se vieron frenados de acudir a ser parte de este proceso democrático. No, los días de elección en México son normalmente días de fiesta electoral. En serio, son pocos los casos de violencia que vemos en el país, afortunadamente. Se prevé una situación amplia de votación en México. Yo creo que la Ciudad de México podría llegar a niveles del 70%. En el ámbito nacional, en promedio, va a ser sobre el 65%. Es muy alto para el país. Profesor, le agradecemos eso y me gusta este ejercicio porque desde Estados Unidos nos lleva mucho la atención esa violencia y usted también nos la pone en perspectiva desde México. Un saludo a Puebla, ¿verdad? Está ahí usted. Cuídese. Muchas gracias. Saludos desde la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.